Me encanta el popit. Es imposible detenerse. Ted, ¿qué estás haciendo? ¡Ya basta! ¡Vas a hacer un incendio! Pronto habrá fuego aquí. ¡Déjenme ir! ¡Suélteme! ¡Quiero jugar! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está mi popit? Parece que estamos en un desafío. ¡Hola a todos! ¿Qué es esto? Parece que es una galleta, pero se ve extraña. Es tan dulce, me gusta. Ted, no te apresures. Primero tenemos que mirar las tarjetas. Está bien, lo que tú digas. No me pegues. Oh, voy a tener que romperla sin manos. Perdedora. Nosotros tenemos suerte. No me moleste. Bueno, puedo hacerlo de todos modos. Parece que tenemos que apresurarnos. Solo tenemos un minuto. Qué bueno que puedo usar las dos manos. Eso es seguro. Con una mano es complicado. Trataré de morderla. No me rendiré, Susie. Por cierto, es muy sabroso. ¿Y yo qué voy a hacer sin manos? Parece que solo hay una salida. Eso fue doloroso, pero funcionó. Genial. Voy a poder ganar. Parece que Lucy no se detendrá con nada. Voy a tener que apresurarme. Oh, no. Rompí la galleta. ¿Qué es esto? No me gusta. Ya basta. Ni siquiera las dos manos me salvaron. Soy una perdedora. No me gustaría estar en lugar de Susie. Lucy, hay que apresurarnos. Oh, yo también perdí. No debía apurarme. ¡Cúbrete la cabeza! ¡Ah, qué húmedo! ¡Qué terrible sensación! Solo quedo yo. No puedo detenerme o si no terminará mal. Bueno, se acabó el tiempo. Genial. ¡Me logré! Es una victoria. No es justo. Tuviste suerte. ¿Por qué están tan enojadas? ¡Ya basta! Patatas fritas y salsa. Genial. Por fin podremos comer. Yo empiezo. Primero las tarjetas. Sí, dos manos. Fantástico. Yo solo una. Tampoco está mal. Yo no tuve mucha suerte. Así que deja de quejarte, Ted. Sugiero que empecemos. Estoy lista. No puedo esperar a probar estas patatas. Oh, sí. Huele genial. Oh, no. Esto puede terminar mal. Sabía que había una trampa. Odio lo picante. Soy muy sensible. Tengo receptores muy sensibles. Bueno, todo está bien. Tu boca. Está saliendo humo. Y ahora de las orejas también. No es la mejor sensación. Tengo que taparlas. Honestamente, eso no se ve bien. Tengo miedo de imaginar lo que me pasará. Tal vez no sea tan aterrador. Estoy listo para probar la salsa. Lo principal es echar poco. Creo que será suficiente. Oye, eso no se vale. Necesitas más salsa. Ahora sí. Buen provecho. Y todo empezó tan bien. Arruinaste mi comida, Lucy. Estoy seguro de que después de esto, mi cabeza explotará. Está bien. No puedo hacer nada. Deseenme suerte. Me imagino lo terrible que se siente. Agárrate fuerte, amigo. Oh, tengo mucho calor. Oh, no. ¡Fuego! ¡Ayuda! Estoy ardiendo. Teddy, ¿cómo estás? Me quemé la mano. Oh, qué brisa tan agradable. No te detengas. Aunque ya es demasiado. Mi cabello se va a arruinar. Basta. Ay, ya me siento mejor. ¿En qué estabas pensando? Ahora es tu turno. Sí, lo sé. Esto es un poco incómodo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Mmm, sabroso. Me gustan las patatas fritas. Pero olvidaste la salsa. Vamos. Gracias por recordármelo. Todo estaba tan bien. ¿Por qué arruinar todo? Déjame ayudarte. No me lo agradezcas. ¡Sí! Oh, no, mamá. Esto es muy caliente. ¡Socorro! Hermoso. Es un espectáculo de juegos artificiales. Hay que usar gafas. ¿Qué hacen ahí sin hacer nada? Mira ahí, Susy. ¿Qué es lo que veo? Hice un agujero en el techo. Ahora tenemos una buena vista. Oh, ¿qué es eso? ¡Qué asco! Pájaros tontos. Es para la buena suerte. No es gracioso. Guaya, chicle negro. Nunca había visto algo así. Hay que ver las tarjetas. Ojalá tenga suerte. ¡Sí! El universo me escuchó. Yo solo tengo una mano. Otra vez. Tuve mala suerte. No quiero comer sin manos. Vamos, igual es divertido. Yo empezaré. Guaya, qué hermoso es. El aroma me vuelve loco. Esto es delicioso. Genial. Me gusta mucho. Y todavía hay bastante. Quiero todo. Ted, actúas como si nunca hubieras comido. Vaya, esto sí que es delicioso. Mira, voy a hacer una burbuja enorme. Oh, sí, eso es interesante. Toma esto. Oye, ya no voy a hablar contigo. Te daré una lección. No te ofendas, Ted. Ya no me ofendo. ¿Qué has hecho? Ya no puedo mover mi mano. Qué asco. Está con tu salida. Es una broma. Ya no tengo apetito. ¿Cómo voy a abrir el chicle ahora? Solo puedo usar una mano. Ayúdame, quedé pegada. Eso es incómodo. Gracias, Teddy. Te lo voy a recordar. Nos olvidamos de Susie. Es tu turno. Lo sé. Me temo que no será fácil. El chicle se me escapa. ¿Cómo voy a abrirlo? Vamos, puedes hacerlo. Oh, no. Lo dejé caer al basurero. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tener que contener la respiración. Cuidado, Susie. La basura vuela hacia nosotros. Ayuda. No veo nada. Tienes un cubo de basura en la cabeza. Eso fue inesperado. Susie, sigue el sonido. Estamos aquí. Muy bien. Ahora siéntate. Las arreglaré. Mira, conseguí el chicle. Y un montón de basura. No importa, valió la pena. Mmm, delicioso. Miren, espanta. ¡Qué enorme botella! ¡Súper! No olvides las tarjetas. Veamos qué tengo. Por fin, dos manos. Estuve esperando este momento. Yo solo tengo una otra vez. Es una tradición. Entonces, ¿yo tendré que beber fanta sin manos? Malas noticias. No creo que sea cómodo. Esconda tus manos, Ted. Esas son las reglas. De acuerdo. Bueno, es hora de probar esta delicia. Abrir la tapa es muy fácil. Y sostener la botella también. ¡Qué rico sabor! Estoy encantada. No puedo parar. Voy a tomar hasta la última gota. Me encanta la fanta. ¿Oh, no? Creo que aspiré muy fuerte. Mis labios están atascados. Vaya, qué gracioso. No te rías, Ted. Susi, déjame ayudarte. Gracias, Lucy. Eres una verdadera amiga. Me duelen los labios ahora. No puedo ni tocarlos. Oye, te dije que no te rías. Bueno, es mi turno de refrescarme. Espero poder abrir la botella con una mano. No es tan fácil. Golpearé el cuello contra la mesa. Parece que no funciona. Oh, vaya. Agité demasiado el refresco. Va a explotar. ¡Mamá! ¿Qué has hecho, Lucy? Lo siento. Solo quería abrir la botella. Oh, todo se derramó. No me queda nada. No es justo. Todos estamos mojados por tu culpa. Lo siento, pero no hay nada que hacer. Menos mal que mi botella está llena. Solo tengo que pensar una forma de abrirlo. Lo preparé con los dientes. Oh, lo tengo. Ahora puedo tomar directamente de la botella. ¡Oh, eso es increíble! Puedo hacer lo que sea cuando se trata de comida y dulces. Honestamente, se ve asqueroso. Estoy de acuerdo, Sisi. Solo me envidian. Miren, ya casi lo termino. Fue muy fácil. ¡Oh, no! Mi peor pesadilla. Y la mía también. El brócoli es asqueroso. Creo que tienes que empezar tú. No quiero comer el brócoli. Bien, entonces, Zack. Toma una llave. No es justo. ¿Por qué yo? Bien. Yo tomaré otra. Ni siquiera puedo elegir. Tomaré la que queda. Emma, ábrela primero. Las damas primero, ¿verdad? Esto no es justo. Se abrió. No puede ser. ¿Por qué soy tan desafortunada? Genial. ¡Oh, qué asco! Esto será imposible de comer. No quiero hacerlo. Asqueroso. Ya no voy a comer esto. Tienes que terminártelo. Déjame ayudarte, entonces. Aquí tienes. Está delicioso. Vamos. No voy a comerlo. Ni siquiera lo intenten. ¿Cuánto tiempo lleva sin aire? Abre la boca. Tengo una idea. ¿Me sigues? No aguantarás así. ¡Oh, basta! ¡Buen provecho, amiga! ¡Qué asco! Me siento mal. ¿Están bromeando? Casi muero por el brócoli. ¿Y ahora una araña viva? ¿Por qué nos toca todo esto? Oye, revive. Tienes que comer la araña. Es hora de escoger las llaves. Espero que no me toque a mí. Espero que le toque a Zack. Él será el primero en abrir. Vamos, empieza. No es justo. Empieza tú, Ted. Oh, no. Zack primero. Estoy de acuerdo. Oh, vamos. Ya verán que no voy a comerme esa araña. Sí, se los dije. Ustedes no tendrán suerte. Oh, no. No voy a aguantar esto. Es demasiado. ¡Alto ahí! ¡Despierta! No saldrás de este desafío tan fácilmente. Voy a ayudarte. No, no, no. No soy yo. Genial. Creo que sé quién tendrá que comer la araña. ¿Qué? ¿Yo? Oh, no. Me dan miedo las arañas. A mí también. Así que tuve suerte. Oh, qué miedo. Averigüemos qué tan deliciosa está esa araña. Espero no desmayarme de miedo. ¡Esto es terrible! ¡Oh, no! ¡Vamos, adelante! Puedes hacerlo. Está bien. Aquí voy. ¡Oh, es peludo! ¡Qué pesadilla! ¡Guay! ¡Esto es increíble! ¡Oye, aleja eso de nosotros! No entienden nada. ¿Por qué comería una araña tan linda? Mejor voy a ponerte un nombre. Ahora es mi mascota. ¡Ese huevo de chocolate será mío! Dejen de gritar. De todos modos, no sabremos nada hasta que probemos abrir la caja con las llaves. Es hora de decidir qué llave escoger. Yo quiero esta. Soy afortunado, así que será mío. ¡Qué imposible! ¿Cómo pasó eso? Hiciste trampa. Aprende a perder, amigo. Este huevo de chocolate es gigante. ¡Vaya! Hay un montón de huevos dentro. Oh, ¿por qué no tuve suerte yo? ¿Podemos robarle un par de huevos a Zack? Manos afuera. Veo todo ladrones. ¿Por qué no pierdan el tiempo hablando? Yo voy a comer todo este montón de huevos deliciosos. Y tienen sorpresas adentro. Combo. Tengo chocolate, tengo juguetes. El mejor día de mi vida. Me pregunto qué me espera en el resto de los huevos. Denme mis juguetes ahora. Zack se ha vuelto muy violento. Los kinders son tan buenos. Oigan, fuera de aquí. No toquen mis juguetes. Oye, mira. Ah, tengo miedo. Está loco. No me tengan miedo. Solo quiero comer todo el chocolate y recoger los juguetes. ¿Qué tiene de malo? Vaya, esta es la segunda vez que hay algo dulce. Esta vez, chicle. Por cierto, son mis favoritos. Son tan dulces. Ya estoy babeando. Averigüemos quién va a conseguir la llave correcta. Aquí tienes. Voy a empezar yo. Oh, no. Otra vez mala suerte. ¿Acaso has olvidado quién es el más afortunado? Obviamente que soy yo. ¿Qué? No puede ser. Chicos. Todo es simple. El rosa es mi color favorito. Así que el chicle rosa también es mío. Vaya, cuánto chicle hay aquí. Si los estiro, puedo rodear el mundo con esto. ¿No es genial? Si hay tantos, puedes invitarnos también, ¿no? Fuera de aquí. Solo pueden mirar y envidiar mi felicidad. Esto será muy divertido. Vaya, eso se ve delicioso. Sí, porque lo es. No se imaginan lo increíblemente delicioso que es esto. ¿Cómo puede caber tanto chicle en tu boca? Ahora voy a hacer una burbuja enorme. Será la más grande que hayan visto. ¿Están listos? Vaya, la verdad que es muy grande. Y sigue creciendo. Oye, ten cuidado. Va a explotar. O tal vez la hagamos explotar nosotros. ¡Oh, qué asco! Mira cuánto chicle masticado hay. Está todo pegajoso. ¿Qué han hecho? Estoy toda pegajosa. Aunque es divertido. Y olemos a fresa. ¡Suscríbete al canal!